Buenas noches a nuestros seguidores, les presentamos el resumen de las noticias más relevantes de hoy, martes 15 de junio. El gobernador de Guanajuato presentó el proyecto de El Valle de la Mente Factura. Esto refiere a impulsar el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación que funcione como motor del desarrollo económico y social de Guanajuato. El embajador de la Unión Europea estuvo en el evento. Como lo había anunciado, la alcaldesa electa de León se reunió con Héctor López Santillana para definir la agenda de transición. Alejandra Gutiérrez dijo que la reunión le ayudó a conocer de primera mano el panorama completo de la ciudad y que hablaron de la revisión de las finanzas de la administración. Daniel Alberto Díaz, secretario de Salud de Guanajuato, declaró que analizan la posibilidad para que las autoridades estatales sean quienes estén a cargo de la vacunación contra COVID-19. Mientras tanto, el Estado continúa esperando la llegada de más vacunas. A pesar de estar sujeta a la autorización de la Secretaría de Salud, la Feria de Verano León 2021 avanza en preparativos. Las distintas áreas que comprenden las instalaciones de la feria ya comenzaron a recibir los equipos y el personal para su realización. Aunque el calendario no lo marcaba así, el Club León regresó de manera anticipada a la ciudad de León para continuar sus entrenamientos. El nuevo técnico de los Esmeraldas, Ariel Holland, tiene la mira puesta en los cuatro partidos amistosos que disputarán a partir de este fin de semana. Recuerde mantenerse informado consultando nuestras redes sociales, podcast en Spotify y nuestra edición impresa cada mañana. Pase una buena noche.